¡Hola! ¿Qué tal gente? ¡Bienvenidos a un nuevo Gameplay! En esta ocasión, señoras y señores, un jueguito que es totalmente gratis en PlayStation 4 Me parece que también es gratis en PC y en Xbox One Si no me equivoco, pero bueno, lo que nos interesa es el Play, porque yo juego en Play, señores Es el Warface, Warface, se dice así, bueno no lo sé, es Warface Y pues bueno, lo estoy probando, lo estoy probando un poquito, a ver, a ver qué tal está esto Y pues bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y bueno mi gente, pues ya estuve probando un poquitito el juego, este Warface La verdad es que está bastante, bastante bien, me sorprendió la jugabilidad que tiene Estuve tocando un poquito el tema este de las sensibilidades Aún, aún falta aumentar la sensibilidad un poquito, tanto de la mira como al mover al personaje Pero mira, la verdad es que bastante, bastante bien Tiene muy buena jugabilidad Si bien que es que podrían hacer un poquito más rápido algunas cosas Como por ejemplo el abastecer munición y ese tipo de cosas que bueno Al irle agarrando el hilo al jueguito, pues ya no se van a hacer tan extrañas Tan extrañas como se me hicieron Estoy muy acostumbrado a jugar este tipo de juegos Yo jugaba mucho Battlefield, es muy parecido Igual es parecido al Call of Duty que bueno, tuve por ahí la oportunidad de jugar el modo Battle Royale Que tengo por ahí un par de directos subidos al canal La verdad es que muy bien este juego, el Warface Es que es totalmente gratuito señores, lo pueden descargar si tienes una Play 4 No necesitas plus para jugarlo, yo tengo plus Y mira, y mira, estoy jugando Esta es la primera misión, de hecho La primera misión que puedes jugar, no puedes jugar otra cosa Primero, más que esto que están viendo Y pues bueno, bastante bien Es contra, contra inteligencia artificial No, no es contra personas reales Pero pues se sirve para foguearte un poquito Para perderle el miedo Para aprender a disparar, apuntar, etc, etc Y la verdad es que Muy, muy a gusto el jueguito Vamos a darle caña Me gustaría, gente, que me dejaran en los comentarios Si es que quieren que suba un directo de Warface Con todo gusto lo hago También va a tener Battle Royale Aún no lo ponen en Playstation Pero muy prontito, muy prontito lo van a poner Y pues igual este juego puede formar parte del canal Si ustedes quieren, si a ustedes les gusta Les invito, mi gente, les invito a mis bros A que lo prueben Les invito a que le den una checadita Para que vean Que es un juego bastante bueno, eh Me sorprendió gráficamente Bueno, no es nada del otro mundo Como se pueden dar cuenta Gráficamente es bastante básico Pero tampoco está tan mal, eh Tampoco está tan mal A mí me gustó Yo en lo particular Sí le voy a dar cañita al juego Sí le voy a dar cañita Ganando, subiendo de nivel Subiendo de rango Puedes ir desbloqueando Pues cositas Armas y eso Sobre todo porque te dan Eh, me parece que te dan créditos Te dan dinero del juego Cada vez que vas Vas cumpliendo por ahí Las misiones, etc Aún no sé bien, bien, bien De qué va al 100% Este, pero bueno De esa manera te van Te van dando cosas, ¿no? Entonces mi gente, pues Eh, lo dejo con lo que queda del gameplay Que no es mucho Y... Pues bueno, por ahí Unas, unas, unas bajitas para Como, como les decía Para perderle el miedo al juego Mi gente Y si quieren Que ese juego Forme parte de los directos Del canal Pues con todo gusto Mis hermanos Solo háganmelo saber En la caja de comentarios Si quieren que Que suba este juego O si no, pues Pues bueno, de todas maneras Lo voy a subir No es cierto, eh Bueno, sí Sí, pero Pero a lo mejor gameplay Si así Si no quieren directos Pues para qué hacemos directos De eso, ¿no? Pero gameplay sí habrá Sí habrá Si quieren directos Háganmelo saber, mis hermanos Pues nada, gente Espero que les guste Es totalmente gratis Les repito Ahí me aventé a la granada Prácticamente yo en la cara Porque soy un crack Ya saben Espero que les guste El video, mi gente Si es así Ya saben que pueden dejarme Su like Que ayuda muchísimo Muchísimo Se pueden suscribir al canal Si es que no están suscritos Para que no se pierdan Todo el contenido Que voy a estar subiendo Mis hermanos Ya saben que aquí El juego principal Es H1Z1 Battle Royale Para quien no lo conozca Es también Totalmente gratuito En la Play Store Ese es exclusivo De Playstation 4 Y pues nada, gente Los dejo con lo que queda En el gameplay Goodbye Ammo, health, and armor Restored Teammates, revive Shield Don't get too close He will knock you down And finish you on the ground Try to flank him Or take him down From range with a headshot Sit down Ah, drag out Oh para Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!